antes de ver este vídeo por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise las veces que yo suba contenido ahora sin más preámbulos bienvenidos desde la antigüedad han llamado la atención de las personas algunas piedras por la belleza de sus colores y a la vez por una dureza que los mantenía inalterables las piedras preciosas que así fueron llamadas se tallaron de manera que reflejaran la luz mediante una serie de superficies planas llamadas facetas otras veces se procuró darles más realce mediante una superficie oval irregular su respectiva composición química la vamos a analizar en este contenido útil por su dureza ya que corta el vidrio con suma facilidad el diamante es sobre todo apreciado por la nitidez de su brillo que lo ha convertido en la piedra preciosa por excelencia áfrica del sur posee las mayores minas una joya que se precie debe lucir esta piedra de un verde inconfundible los principales yacimientos se hallan en américa del sur especialmente en ecuador perú y colombia donde se extraía ya antes del descubrimiento los destellos rojos de esta piedra son los que le dieron nombre ya que rubí quiere decir rojo en latín apreciado desde muy antiguo los de mayor tamaño han sido hallados en las canteras del borneo su tallado requiere gran pericia aunque existe de varios colores el más apreciado es el que tiene una tonalidad azul claro desprendiendo un brillo semejante al de una estrella por tal motivo recibe el nombre de zafiro estrellado con lo que se le conoce en todo el mundo de una tonalidad azul transparente esta piedra es una de las preferidas sobre todo para engarzar en anillos de valor se la encuentra en estado bruto en casi todos los continentes en las cimas donde existen cristalizaciones milenarias esta piedra de un azul oscuro y uniforme tiene la particularidad de ser relativamente maleable pudiéndose confeccionar a partir de ella medallones con efigies como los que se reproducían a los emperadores romanos en la antigüedad catalogada a menudo entre las piedras preciosas la perla no es más que una excrescencia producida en el interior de una ostra por un cuerpo extraño del que el animal se defiende envolviéndolo su valor aumenta con su brillo u oriente esta apreciada piedra de color violeta oscuro se halla con cierta abundancia en las cristalizaciones de eeuu donde se han obtenido algunos ejemplares de gran tamaño permite su tallado en un sin número de facetas piedra compuesta por cuarzo sedimentado de modo concéntrico lo cual da al conjunto una matización de tonalidad de extraordinaria belleza existen ágatas de gran tamaño con las que se hacen medallones una vez se han pulido desde la más remota antigüedad esta piedra de un tono verde muy peculiar ha sido apreciada y los monarcas han lucido como emblema de su poder u ostentación de su riqueza se halla en cierta profusión en todos los continentes las coloraciones verdes y azules de esta piedra combinándose entre sí y produciéndose efectos sorprendentes son resultados de distintos óxidos de metal normalmente se tallan en forma esférica engarzándola para la confesión de solitarios existe una gran variedad de granates y podemos darnos cuenta en este ejemplo aquí podemos detallar cómo es su figura hay granates de varios colores como por ejemplo el grosularia que es como una especie de color roja, amarilla o incolora andradita que es como parda, amarilla, verde, negra o tenemos esta como el uwaros vita que es como un color verde esmeralda el azul turquesa es tan característico que se distingue enseguida de cualquier otro empleándose en pintura un colorante con esta denominación la turquesa se talla en forma oval despide destellos pálidos de extraordinaria belleza piedra muy dura que en su variedad más común es de color grisáceo empleándose en anillos y otras joyas su tallado requiere una gran pericia debido a la forma especial de su cristalización unida a la resistencia que el material ofrece químicamente parecido al verilo el crisoverilo se denomina así por su bella tonalidad dorada ya que en griego antiguo criso quiere decir oro sus destellos son tan vigorosos que parecen brotar de una llama auténtica el onice es una piedra gris de tono austero muy maleable si la comparamos con las otras piedras preciosas a pesar de todo ello es tenido en gran estima procede de yacimientos que se hallan en casi todos los continentes si te gustó este contenido dale por favor like no te olvides de suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación este video y que